Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Una forma diferente de ver la historia y para este día, como todos los días, tenemos temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la geomorfología en el Distrito Central. Y en esta oportunidad tenemos también a invitado, a un amigo, colega, historiador, que ha investigado mucho también esa temática, que es el licenciado Denis Portillo. ¿Qué tal Denis? Gracias por haber venido. Mucho gusto, Rufo, gracias igual. Un placer como siempre estar con ustedes nuevamente y poder aportar del conocimiento que uno maneja. Especialmente en este tema que solo algunos especialistas lo han manejado en algún momento, que es la geomorfología en Tegucigalpa. Claro, y hay muchos temas, Denis, que están por ahí en el aire y que muchas personas quisieran conocerlo. Pero vamos a iniciar primero hablando sobre lo que es geomorfología, Denis. ¿A qué se refiere cuando decimos geomorfología? Bueno, la geomorfología es una ciencia que estudia básicamente lo que es la conformación de los suelos y las formas que tiene la superficie terrestre. La geomorfología es una de esas ciencias auxiliares también de la geología, de la geografía, de la topografía, etc. Por ejemplo, una de las áreas que maneja mucho la geomorfología lo está enseñando esta imagen, que son las placas tectónicas y obviamente las fallas geológicas. Para poder entender todo lo que es la geomorfología de una zona, en el caso nuestro que es Tegucigalpa, o mejor dicho, el distrito central, hay que entender cómo se conforma una placa tectónica. Las placas tectónicas son partes de la superficie terrestre que están chocando entre sí. Por lo tanto, no hay una sola placa tectónica en el planeta Tierra, sino como hay varias. En el caso de la imagen que vemos, vemos que hay una placa tectónica que es central y hay dos placas tectónicas a los lados. Entonces, esas placas tectónicas están chocando entre sí en lo que es la superficie terrestre. Y esas zonas que chocan, que están ejerciendo presión, se le llama falla geológica. Entonces, ¿qué es una falla geológica? Dicho en palabras más sencillas, sencillamente es una fractura de la corteza terrestre. Y esa fractura se produce precisamente por el choque de placas tectónicas. Como podemos ver aquí precisamente, entonces ahí podemos ver que hay tres fallas geológicas. Una que está a los lados y una que es central. Esas son zonas, insisto, que son rupturas de lo que es la superficie terrestre. Bueno, entendiendo esto de lo que comentamos hoy de geomorfología, podemos decir que esta área o esta técnica o esta ciencia nos explica realmente cómo es la forma de una zona. No, exactamente. Es una ciencia. La ciencia de las formas de la superficie terrestre. Y nos explica precisamente eso, de dónde vienen y por qué, y especialmente por qué, la razón de esa forma que tiene la superficie terrestre. Cómo se forman las montañas, cómo se forman los valles, cómo se forman las rocas. Entonces, todo eso que compone lo que es la superficie terrestre, pues la estudia lo que es la geomorfología. Hay cosas, Dennis, que de repente la gente quiere saber acerca de una falla o una placa. ¿Es lo mismo como podemos ver en esta imagen? No, como lo decía, una placa tectónica es sencillamente una parte de la superficie terrestre. Una falla geológica es la zona entre dos placas tectónicas, esa zona que está quebrada o que se ha roto. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí, que es una imagen del planeta Tierra, es una imagen satelital, en la cual vemos esa línea roja. Esa línea roja es una falla geológica. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay dos placas de la superficie terrestre que están chocando ahí y han roto esa línea. Y por esa parte, pues entonces es una ruptura, insisto, una ruptura del planeta en la cual las dos placas están ejerciendo presión. Interesante. Entonces, se podría decir que estas fallas, obviamente, son desde que comenzó el planeta. Las fallas geológicas son desde el origen mismo del planeta Tierra, desde que el planeta Tierra estaba conformándose hace 4.000 millones de años o 5.000 millones de años. Desde que hay suelo, desde que hay corteza terrestre, existen las fallas geológicas. ¿Por qué? Porque es la falla geológica donde se forma el planeta Tierra, es donde sale ese material, donde se forman las rocas, salen los minerales. Es lo que le da vida a los suelos, a los distintos suelos que conforman el planeta. Entonces, cuando hablamos de placas tectónicas, ¿nos estamos refiriendo exactamente a qué, Denise? A la superficie terrestre. Este es un ejemplo muy claro de lo que me estabas preguntando. El planeta Tierra, la superficie del planeta Tierra, o sea, la corteza terrestre, está conformada de varios pedazos, por llamarlo de esa forma. Son pedazos de tierra, de corteza terrestre. Cada uno de esos pedazos se le llama placa tectónica. En este caso estamos viendo en esa imagen que está la placa euroasiática, la placa norteamericana, la placa del Pacífico, la placa sudamericana, la indo-australiana y la africana y la Antártica. O sea, esas son las placas geológicas más grandes del planeta. No son las únicas, porque cada una de ellas puede tener unas divisiones internas, pequeñas placas. Pero las más importantes y las más grandes son eso. O sea, la Tierra, esa esfera que nosotros vemos flotando en el espacio, está precisamente conformada de pedazos de corteza. Y esos pedazos de corteza son esas placas. Ahora bien, esas placas chocan entre sí. Podemos ver en la imagen unas flechas negras. Esas flechitas que vemos ahí son las direcciones en las cuales esas placas están moviéndose. ¿Por qué? Porque esas pedazos de corteza terrestre están flotando sobre magma. El magma es lava que está dentro del planeta. Entonces todo eso flota y cada una de las flechas indica los movimientos que las placas tienen. Eso quiere decir que las placas están chocando entre sí. Al chocar entre sí es donde producen los afallamientos o fallas geológicas. O sea, esas rupturas de esas mismas placas. Y es por eso que vemos que hay varias fallas y varias rupturas en la corteza terrestre. Y en la parte central, un poquito a la derecha, hay una placa que es la placa del Caribe. Está de color naranja, por cierto. Es una placa pequeña. Esa placa es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es donde se encuentra Centroamérica. Es donde estamos nosotros. Es donde está nuestro país. Y como podemos ver, es una pequeña placa geológica que está rodeada de grandes placas. De enormes placas. Yo siempre hago una relación bastante interesante. Digo que imaginémonos que nosotros en Centroamérica estamos en un auto compacto. Y que a ese auto compacto, de los cuatro lados del auto, le están pegando cuatro camiones. Así estamos en Centroamérica. Así es como nosotros nos encontramos. Muchos de mis estudiantes se asustan, incluso así nos encontramos. Claro, por eso no es de extrañar que Centroamérica es una zona con muchos terremotos y muchos volcanes. Porque también un producto de las fallas geológicas es el volcanismo. El hecho de que la tierra esté rompiéndose en esas zonas, produce que suelte energías. Y esa parte de esa energía son gases y son lavas. Y ahí es donde vienen los volcanes. Entonces, Centroamérica, al estar en una zona donde cuatro grandes placas están chocando entre sí, provoca entonces una gran liberación de energía y provoca que nuestros suelos sean suelos vivos, por llamarlos de alguna forma. O sea, no solo son suelos inertes, sino que son suelos que constantemente se están construyendo a sí mismos. Eso quiere decir entonces que nuestros suelos constantemente están reciclándose. Que esa es una máxima en la naturaleza. La naturaleza no se destruye, sencillamente se recicla. Entonces, toda esa zona, todo eso que rodea lo que es Centroamérica actualmente, pues son una gran cantidad de presión que nuestros suelos están recibiendo. Por eso es que nuestros suelos están, específicamente Honduras incluso. Honduras es una zona muy montañosa. Como podemos ver, no es casualidad. El hecho de que esas cuatro grandes placas, que son precisamente la placa de Sudamérica y la placa de Norteamérica y la del Pacífico, están chocando contra la del Caribe, provoca que Centroamérica esté constantemente en movimiento. ¿Y cómo se manifiesta eso? Vuelvo a repetir, bueno, a través de volcanes y terremotos. Pues prácticamente nosotros estamos en lo que se conoce como la placa del Caribe, se podría decir, ¿no? Esa es la que tiene que ver más con lo que es Centroamérica. Aquí precisamente hay un acercamiento de la imagen anterior, nuevamente estamos viendo una imagen satelital del planeta Tierra, y la línea roja que vemos ahí es precisamente esa placa, que les digo, la placa del Caribe. Toda la línea roja está demarcando lo que es la zona de frontera de la placa del Caribe, con la placa de Norteamérica al norte, la placa de Sudamérica al sur, y hacia el oeste está lo que es la placa del Pacífico. Todas esas tres placas están comprimiendo a la placa del Caribe. ¿Qué provoca eso? Que lo que es la zona del Pacífico, de Centroamérica, esté recibiendo una gran presión y esté siendo empujada hacia la zona noreste, Centroamérica. Quiere decir que Centroamérica se está moviendo. Está moviéndose pocos milímetros al año, pero se mueve. Y eso provoca entonces que toda la zona de la costa del Atlántico, Centroamericana, se esté levantando. Y eso indica, y eso da como resultado, que las costas del Pacífico, de Centroamérica, sean costas abruptas y rocosas y muy volcánicas, porque hay una gran presión de la placa del Pacífico contra el Caribe. Mientras que la zona costera del Atlántico se esté levantando, eso hace que las costas ahí sean más suaves, más arenosas, y sean menos abruptas que la del Pacífico. Pero al final, con el tiempo, con los millones de años, Centroamérica va a seguir avanzando, avanzando, y va a llegar a un punto en que la actual Centroamérica va a estar en forma de isla donde actualmente se encuentran las islas del Caribe, donde está Cuba, Puerto Rico, Jamaica, etc. ¿Por qué? Porque les digo, el hecho de que existan placas en el planeta Tierra indica que los suelos del planeta Tierra se están moviendo. Y Centroamérica es uno de los mejores ejemplos de eso. ¿Alguna relación que se tiene entre lo que es una falla geológica y los terremotos? ¿Realmente hay relación? Totalmente, porque los terremotos se producen precisamente por la presencia de fallas geológicas. El 95% de los terremotos son fallas geológicas. Esta imagen, por ejemplo, que nos dice la pregunta por qué suceden los terremotos, es un ejemplo claro. Donde hay fallas geológicas, o dicho de otra forma, donde dos placas terrestres están chocando, se ejerce una gran presión. He estado mencionando esto desde hace unos minutos. Esa presión, como son las fallas, son muy agrestes, no son listas, entonces tienden a presionarse entre sí y tienden como a engancharse. Pero las placas se siguen moviendo, se siguen moviendo, y llegan a un punto en que la presión es tan fuerte que esas placas se tienen que liberar. Y se liberan con una fuerza tan grande que hace que los suelos tiemblen. Y todo aquello que esté sobre esas placas que están temblando, bueno, va a recibir una sacudida. Y esos son los terremotos. En esta imagen podemos ver que el hipocentro es la zona donde se rompen esas fuerzas, donde esas placas se liberan, esa energía, es dentro del planeta. El epicentro es donde esa energía sale a la superficie del planeta. Precisamente. Entonces, el epicentro es lo que produce esas ondas que salen a la superficie terrestre y en el epicentro es lo que produce que todo aquello que el ser humano ha construido, edificios, casas, autos, etcétera, se mueva y causa de destrucción, obviamente. Bien. Interesante el tema. Vamos a hacerlo en una pequeña pausa y usted no nos cambie de canal. Y recuerda que estamos hablando acerca de geomorfología en el Instituto Central. Y no olvides escribirnos los comentarios aquí a nuestro correo electrónico ¿Qué pasó entonces? guión bajo stv.arroba.telebásica.com Ya regresamos. En Honduras estuve en el interior de un volcán. En el interior de un volcán en la zona de La Paz. Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? De Suyapa TV Educativa con una forma diferente de ver la historia. Estamos tocando un tema interesante sobre geomorfología en el Distrito Central. Bueno, siempre hemos comentado, Dennis, Dennis acerca del vulcanismo, vulcanismo y se incluso se ha negado en nuestro territorio. ¿Qué se requiere? ¿Cómo es la formación de volcanes? ¿Cómo se forman los volcanes realmente, Dennis? Bueno, ya hablamos y le dimos todo un contexto de lo que es una placa geológica en forma muy rápida, obviamente, y lo que es una falla. Ya les había mencionado también anteriormente que para que existan volcanes normalmente tiene que haber una falla geológica. Tiene que haber una falla. Para que existan fallas tiene que haber choques de placas. Esta imagen nos está volviendo a decir lo mismo, es muy parecida a la primera que vimos. Estamos viendo que está, pues, la zona de fallamiento que es donde las dos placas geológicas están pegando. Podemos ver a la derecha y a la izquierda de la imagen esas zonas donde las placas están chocando y liberando energía. Ya vimos que una de las formas en que las placas liberan energía al chocar entre sí es un terremoto, pero esa es una de las formas. Otra de las formas en las cuales se libera energía el planeta es a través de los volcanes. Y los volcanes, pues, podemos ver ahí, están casi siempre a las orillas de placas o en zonas donde la corteza terrestre está afallada o hay un afallamiento. En el lado izquierdo se le llama falla de medio océano. ¿Qué significa una falla de medio océano? Es una zona en la mitad del océano donde la corteza terrestre se ha roto y está sacando lava. Y al sacar lava, con el tiempo, esa lava se va endureciendo y va formando los conos de los volcanes. Por eso es que vemos que, por ejemplo, a mitad del océano pacífico vemos montañas volcánicas, vemos islas volcánicas, perdón, como por ejemplo Hawái. Hawái es una zona donde hay un afallamiento, donde la lava está brotando del interior del océano y está formando, bueno, islas. O también hay volcanes que son continentales. Por ejemplo, Centroamérica, o lo más de Centroamérica, ya les explicaba que una de las fallas, la falla de la placa del Pacífico, está chocando con la placa del Caribe, donde está Centroamérica, por eso no es de extrañar y no es raro que la mayoría de los volcanes de Centroamérica que están activos están en la zona del Pacífico y actualmente ahorita hay varios volcanes que están activos. En Guatemala, si me equivoco, el volcán Pacaya está activo, el Cerro Negro en Nicaragua están activos. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente hay una falla geológica que los mantiene siempre vivos y Centroamérica, les vuelvo a decir, pues toda la zona costera del Pacífico es una zona con muchos volcanes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el vulcanismo es un producto directo de las fallas y de la choque de placas tectónicas. Y ahí el término de cinturón de fuego. Y incluso comentabas al principio que toda la parte del Pacífico es una zona que es totalmente volcánica. Bueno, es interesante lo que acabas de mencionar porque sí, hay una relación directa entre lo que es las placas, las fallas y los volcanes. Incluso en la zona de lo que es el Océano Pacífico, donde está la placa del Pacífico precisamente, toda la orilla o la frontera de esa placa está en una gran cantidad de volcanes activos en el planeta Tierra. Por eso a esa zona se le llama el cinturón de fuego del Pacífico. Porque todos los grandes volcanes del planeta y los más activos se encuentran ahí. y si no vamos a un mapa ubiquemos donde están la mayoría de islas volcánicas y volcanes continentales y están rodeando lo que es el Océano Pacífico. Y ahí las arenas negras que se da en la zona. Muy comunes en Honduras. Vayamos a lo que es la zona de la Bahía de Fonseca y vamos a ver que las arenas son negras precisamente del producto de los suelos volcánicos porque una buena parte de los suelos volcánicos son suelos negros. ¿Ventajas de ventajas? Ventajas son suelos con muchos minerales y sabemos que los buenos cultivos vienen de suelos muy mineralizados. De ventajas pues son los riesgos que los seres humanos tienen al hacer erupción los volcanes porque sabemos también que hay terremotos producto de fallas pero también los volcanes cuando están propensos a hacer erupción pues producen terremotos locales muy enfocalizados. Esta imagen que está aquí nos está demostrando lo que acabo de decir hace un momento. El Cinturón de Fuego del Pacífico aquí está señalado siempre las mismas placas que vimos en la imagen anterior todas las zonas rojas son las zonas de fronteras de las placas y como bien decía la zona de lo que es el Pacífico esa zona está rodeada de muchos volcanes activos y por eso se le conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico que Honduras es parte de eso Honduras es parte de eso por la zona del Océano Pacífico pero aquí también quiero hacer hincapié en algo si nos vamos nuevamente a lo que es la Falla del Caribe donde nos encuentra Centroamérica y nos vamos a las Islas del Caribe o sea estamos hablando de Montserrat por ejemplo ¿por qué menciono Montserrat? porque una erupción volcánica una de las más fuertes erupciones volcánicas que ha existido en el siglo XX fue en la isla de Montserrat que es una isla del Caribe las islas del Caribe la gran mayoría de ellas son volcánicas ¿por qué? si estamos viendo ahí también es una zona de frontera entre dos placas que producen que haya vulcanismo en menor escala que en el Cinturón de Fuego del Pacífico pero también por ese lado de la placa del Caribe donde está Centroamérica también hay volcanes yo sé que uno de tus pues ideales fantasías geológicas o geográficas es estar en el interior de un volcán o ver una erupción de un volcán o escuchar un terremoto no he estado en el interior de un volcán activo por eso me cumplió esa fantasía en Honduras estuve en el interior de un volcán en el interior de un volcán en la zona de La Paz se le llama el Cerro Masica ese es un volcán vimos precisamente aquí vemos el interior de lo que es un volcán el volcán se conforma en forma muy general de lo que es el magma el magma es la misma lava pero en el interior de la tierra cuando el magma sale a la superficie se le llama lava y vemos el conducto de lava que es el conducto principal vemos también conductos laterales o sea uno está acostumbrado a ver un volcán y ver el conducto el cono porque está tirando humo el principal pero hay conductos laterales a eso se le llama precisamente respiraderos volcánicos yo tuve la oportunidad de estar en La Paz en un respiratorio volcánico del Cerro Masica entonces como bien decía ya cumplí ese deseo estuve dentro de un volcán y también está el cráter y obviamente el flujo de lava básicamente ese es un volcán ahora bien quiero aclarar algo estamos acostumbrados y me dicen siempre que para que sea volcán tenemos que ver el cono volcánico o sea la montaña esa cónica linda preciosa que en otros países está exactamente echando humo no para que sea volcán no necesariamente tiene que tener ese cono porque hay volcanes que han hecho erupción y han destrozado ese cono y solo ha quedado lo que llamamos una caldera o sea un cráter en la superficie de la tierra a nivel del suelo generalmente eso también es un volcán o sea que no solo lo que vemos en esa forma son volcanes volcán es todo aquello que tiene un orificio y ha salido lava o cenizas por él de ahí por eso hay tipos de volcanes no son todos iguales como lo comentaba bueno eso da la pauta exacto para explicarnos cuáles son los tipos de volcanes los tipos de volcanes tienen que ver por su forma claro pero también por su origen aquí en esta en esta imagen podemos ver que básicamente hay tres tipos de volcanes está el volcán de cenizas se le llama así porque cuando hace erupción y comienza a salir la lava lo que más sale son cenizas y la ceniza va formando un cráter normalmente no son cráteres de gran altitud o volcanes de gran altitud tal vez 300 500 metros un ejemplo de ello fue el Paracutín en México que había un campo llano totalmente y en una noche comenzó a hacer erupción comenzó a tirar ceniza y comenzó a formar un edificio volcánico de unos 300 a 400 metros ese es un volcán de ceniza también está el volcán compuesto el volcán compuesto es un volcán que se forma por ceniza y por lava el mejor ejemplo en Honduras es precisamente la isla del Tigre y si muchas veces me hacen la pregunta Honduras tiene volcanes si la isla del Tigre es un ejemplo no es la única hay otros volcanes en el país lo vamos a ver más adelante pero la isla del Tigre es de origen volcánico e incluso es uno de los volcanes con el cráter mejor formado otro ejemplo de volcán compuesto en Honduras es el al norte del lago Yojueva se le llama precisamente Cerro del Volcán y ahí tiene el cráter bien conformado ese es otro ejemplo de volcán compuesto y el volcán de escudo el volcán de escudo se le llama así porque esos no tienen erupciones violentas sino que son erupciones de derrame cuando viene el volcán y comienza a hacer erupción la lava comienza a derramarse por las orillas entonces como es tan suave comienza a expanderse y eso provoca que los volcanes pues tengan unas dimensiones una circunferencia ancha y un cráter bastante ancho un ejemplo de eso pues es el Cerro de Ula es un volcán de escudo también en el lago Yojueva podemos ver un volcán de esa conformación el mismo lago Yojueva se sabe que es una caldera es un volcán también pues es interesante todo ese tipo de volcanes que hay en Honduras y que por eso es que mucha gente decía que no había porque realmente que esperaban ver aquel cono saliendo humo y realmente aquí tenemos variedad realmente es que precisamente uno de los errores que ha habido históricamente la educación nuestra es que nosotros hemos guiado no por la investigación sino simplemente por lo que vemos a simple vista eso ayuda a veces la gente incluso nos escribe y nos pregunta si algún volcán en Honduras cuál fue el último que hizo erupción muy difícil decirlo cuál es el último que hizo erupción pero sí sabemos que los volcanes hondureños son los volcanes tal vez más antiguos que había en Centroamérica o sea los volcanes más nuevos en Centroamérica son los de Nicaragua Costa Rica ¿por qué? porque siguen todavía activos en Honduras tienen actividad pero ya de segundo grado o sea no hacen erupción de lava pero sí tiran gases todavía ¿qué se requiere entre comillas para que un volcán se active? ¿qué se requiere? que las placas geológicas actúen entre ellas mismas y comiencen a ejercer presión para que liberen lava y liberen energía y gases y comience a activarse un volcán el planeta es un ser vivo es un ser vivo es un ser constantemente y es un ser que cuando se recupera a sí mismo que cuando está sufriendo daños él mismo trata de limpiarse y bueno una de las formas de renovarse es precisamente eso terremotos volcanes fallas interesante bueno son cosas que realmente hay que hacer notar y que pues estamos aprendiendo realmente ese es uno de los objetivos del programa ¿qué pasó entonces? nosotros vamos a regresar el tema es interesante Denis y recuerda siempre mantenerte siempre en sintonía con nuestro programa ¿qué pasa entonces? ya regresamos ¿no se ven en Honduras? ¿hay probabilidades de terremotos? ¿realmente Denis? ¿con todo lo que acabas de comentar? totalmente aquí estamos de nuevo en tu programa ¿qué pasa entonces? a través de Suyapa TV educativa hablando de un tema que pues es un tema apasionante un tema pues novedoso acerca de la geomorfología en el distrito central y hemos estado haciendo un contexto general acerca de esta temática para pues caer en el caso de lo que es Tegucigalpa y Comayabuela ¿hay estas fallas geológicas de Denis en Honduras registradas y sé que por ahí hubo personas que también se dedicaron a investigarlas? no, exacto como bien decíamos está dando todo un contexto de lo que estudia la geomorfología y lo que conforma el planeta Tierra lo que estamos viendo aquí ya es Honduras específicamente este es el mapa geotectónico de la República de Honduras por cierto hay que mencionarlo es un mapa que es oficial la información que está ahí porque lo hizo en su momento el Instituto Geográfico Nacional la institución autorizada por el Estado por lo tanto lo que está ahí fue hecha por especialistas y este mapa es interesante porque nos está diciendo los tipos de suelos en forma general que tiene Honduras podemos ver que lo que es todo rosado el color rosado nos está indicando presencia del vulcanismo quiere decir que esos suelos en su mayoría lo conforman suelos volcánicos o fueron conformados por erupciones volcánicas todo lo que es el suelo azul azul es por presencia marina o sea eso es interesante que nos está diciendo eso que todo eso azul que vemos ahí hubo presencia de agua todo eso fue fue un fondo marino por eso no es de extrañar que la mayor parte de los suelos que vemos ahí de color azul y amarillo incluso son suelos donde uno encuentra fósiles marinos porque entonces estuvo bajo el mar entonces eso ya nos está dando la pauta de que Honduras tiene dos tipos de suelos en forma de que es el suelo marino y el suelo volcánico u orogénico también por movimiento de placas y volcanes ahora también nos indica que ese movimiento de placas que habíamos mencionado hizo que ese suelo marino se levantara del fondo marino y es lo que conforma ahora nuestro territorio así es como uno va descubriendo y va entendiendo por donde es que los suelos se han ido conformando por eso era importante entender lo que es placa falla porque eso provocó que todo ese suelo que vemos ahí de color azul y amarillo insisto se levantara del fondo marino y conformara lo que actualmente es nuestro territorio lo que es Honduras pero también ahí podemos ver que hay una serie de líneas rojas que cruzan el territorio todas esas líneas rojas que ustedes ven ahí que podemos observar son fallas geológicas y ya les dije que una falla es una ruptura en la corteza terrestre donde dos placas están chocando ya les dije que las que vimos son placas mundiales pero dentro de ellas hay otras placas más pequeñas que las conforman y en Honduras son placas que están dentro de la placa del Caribe y todo lo rojo son las zonas donde está roto o está chocando la superficie de la tierra en Honduras y hay dos también dos líneas negras que vemos ahí que cruzan el país de norte a sur por llamarla de la forma que son tal vez las fallas geológicas más grandes que tiene el país dentro del país la de la izquierda es la depresión transversal de Honduras así se le conoce y la de la derecha es la falla del Patuca la falla del Patuca es muy interesante porque es una falla que tiene muy poco movimiento o sea casi no produce problemas y hay poco movimiento lo cual es bastante peligroso ¿por qué? porque indica que esa falla está acumulando energía y cuando llegue a soltarla va a ser bastante fuerte un terremoto que sucede ahí contrario sucede en la depresión transversal de Honduras en la izquierda que esa es una falla que está en constante movimiento por lo tanto no es de extrañar que sucedan terremotos en esa zona de la zona noroccidental del país y sur ¿por qué? porque son continuos lo interesante de esa falla de esa depresión transversal de Honduras es que es donde se encuentra la mayor población del país ¿por qué? porque es la zona de la Yojoa es la zona de Comayagua la zona del Valle de Sula la zona y aquí es donde caemos precisamente a lo que estamos hablando a la zona de Tegucigalpa vemos en la parte central inferior del mapa un círculo rojo ese círculo rojo está marcando más o menos donde se encuentra el municipio del distrito central sabemos que el municipio del distrito central está conformado por Tegucigalpa como Mayagüela y todas las aldeas que lo conforman entonces ahí es donde se encuentra el distrito central y como podemos ver el distrito central se encuentra en una zona de choque o de afallamiento entre dos tipos de suelos y cerca de lo que es la falla más grande del país que es la depresión transversal de Honduras por lo tanto no es de extrañar que lo que es hablemos específicamente de Tegucigalpa tomes como ejemplo solo Tegucigalpa no es de extrañar que Tegucigalpa sea una zona de mucho derrumbe y de mucho riesgo geotectónico porque si podemos observar se encuentra en una zona bastante inestable geológicamente hablando según este mapa geotectónico de Honduras quiere decir que esas líneas rojas son las diferentes fallas como comentaba así es correcto y la parte rosada tiene que ver con suelos volcánicos suelos volcánicos por ahí pasa la famosa cadena de fuego así es y la parte azul y amarilla representan la formación marina interesante porque prácticamente todo el país está lleno de fallas todo el país o sea el hecho de que Honduras sea el país más montañoso de Centroamérica no es casualidad porque es el más montañoso porque es una zona donde están chocando una serie de fallas que hacen que los suelos se levanten el hecho que les mencionaba que toda la zona noreste del país son suelos marinos indica que hay un levantamiento de los suelos precisamente lo que les mencionaba la placa del Pacífico el chocar con la del Caribe hizo que se levantara Centroamérica al levantar Centroamérica se levantó Honduras obviamente esa es la muestra de que está sucediendo esto básicamente la del Pacífico choca acá en esta posición y levanta a la del Caribe en esta forma y por eso es que Honduras toda la parte norte o noreste es una zona nueva si hablamos de suelo precisamente entonces en Honduras hay probabilidades de terremotos realmente con todo lo que acabas de comentar totalmente es más hay algunos datos que se han dado que más del en Honduras en Tegucigalpa no vemos Honduras solo vemos en Tegucigalpa hay cerca de mil micro sismos diarios o sea hay movimientos diarios de tierra en Tegucigalpa decimos ¿por qué? aquí estamos viendo siguiendo su pregunta la amenaza sísmica en Honduras el color amarillo significa un riesgo mínimo y el color rojo significa un riesgo máximo y abajo en la zona de la bahía de Fonseca donde está la parte más oscura es donde se dan sismos es la zona más riesgosa y si nos vamos donde está Tegucigalpa vemos que siguiendo siempre ese límite de entre suelos marinos y suelos volcánicos que están conformados en dos tipos de suelos o placas Tegucigalpa está casi en medio entonces tiene un riesgo de de moderado a serio o sea que sí está en una zona bastante riesgosa no se extraña entonces que vemos los derrumbes de alguna colonia gente Tegucigalpa como ya abuela y todo el año está sucediendo y ahora últimamente se ha dado más precisamente por por falta de visión del mismo ser humano hay incluso en forma gente usada para que la gente dice escucho ruidos en el subsuelo se escuchan cosas raras incluso yo me recuerdo que también me ha dicho mucha gente cuando uno hace un estudio y va a hablar con ellos dicen no es que a mí me mueve la cama en la noche aquí asustan dice en esta casa asusta la escucho que alguien truena y alguien anda caminando en el cielo dice y yo tengo mis animales adentro o sencillamente mira que pone un agua en la mesa y comienza el agua a moverse por sí misma eso no es más que son movimientos sísmicos el hecho que le muevan la cama a uno es un movimiento sísmico y muchos alumnos en la universidad cuando uno da clase le dicen lo mismo cuando da esas clases o sea sencillamente es un efecto natural pero como las personas desconocen por qué se produce desconocen el suelo donde están viviendo entonces le busca otras explicaciones tal vez no más sobrenaturales interesante realmente muy interesante porque aquí podemos explicar de forma científica algunas cosas que la gente cree que son algo de temores fantasmas etcétera bueno no nos cambien ya regresamos vamos a seguir hablando acerca del tema geomorfología en el distrito central ¿por qué? porque la zona del picacho es ese tipo de suelos que no son volcánicos tenemos en el programa ¿qué pasó entonces? a través de Soyapa TV Educativa Telebásica bueno es un tema que hemos estado desarrollando en todo este trayecto del programa acerca de geomorfología en el distrito central y hemos venido pues como dicen de lo universal a lo particular hemos hablado un poco del contexto hemos hablado acerca de los volcanes las fallas la gran cadena de fuego etcétera un poco para poder entender mejor lo que pasa en el caso de Honduras y luego después en el caso de Tegucigalpa entonces vamos a hablar básicamente lo que hemos iniciado en el tema geomorfología en el distrito central ¿a qué se refiere exactamente? solo retomando un poco lo que teníamos en el segmento anterior precisamente que hay que entender donde uno vive donde uno se encuentra para no tener explicaciones que no vayan más allá de la ciencia ahora bien hablando de geomorfología y ya aterrizando específicamente en lo que es el distrito central en lo que es Tegucigalpa como mayabuela y todas esas aldeas alrededor esta imagen es bastante clara ahí en el círculo arribita de la imagen donde dice distrito central rojo ahí es donde se encuentra básicamente Tegucigalpa como mayabuela pero alrededor de ellos podemos ver que hay una serie de manchitas negras cada una de esas manchas por llamar de alguna forma es un volcán o una montaña de origen volcánica por ejemplo y aquí lo que más nos llama la atención es dos de ellas que es el volcán de la laguna del pedregal y el cerro de Ule o Ula como ya lo habíamos mencionado una al norte de Tegucigalpa al noroeste de Tegucigalpa y la otra al suroeste el cerro de Ula ya lo vimos allá que es una conformación es un volcán de escudo pero el volcán de la laguna del pedregal es muy interesante porque ese todavía se mira el cráter es más hasta hace unos años había una pequeña laguna en el cráter una característica muy que se presenta en gran cantidad de volcanes cuando están por mucho tiempo inactivos ¿por qué? porque como los suelos volcánicos no son permeables el agua no se filtra y eso provoca entonces de que se vaya acumulando arriba y esa es una de las explicaciones que en adelante veremos cómo afecta el hecho de que las correntías o esas corrientes de agua de la lluvia de otro tipo no se vayan al interior de la tierra y se vayan por la superficie y erosionen los suelos esa es una de las características pues ese la tenía ahí hace unos años recuerdo ahí si no me equivoco había por la década de los 80 del siglo XX querían hacer en ese volcán el aeropuerto de Tegucigalpa justamente arriba en el cráter por cierto y querían poner la pista pero bueno había que ver si en un momento hicieron esos estudios geológicos entonces este mapa que vemos aquí es muy representativo de esos suelos aquí estamos viendo en cierta forma un montón de de áreas punteadas esos son los suelos de origen netamente volcánico y vemos algunas áreas más limpias hacia la parte superior derecha de la imagen que son suelos marinos ya lo que hablábamos y Tegucigalpa pues el área del distrito central está en medio de eso y eso créanme afecta muchísimo el hecho de lo que es la geomorfología de Tegucigalpa porque producto de ese choque de otros tipos de suelos que Tegucigalpa es bastante riesgosa para vivir en ella Tegucigalpa no es fácil construir aquí cualquier ingeniero arquitecto se lo va a decir porque y más no es casualidad tampoco que Tegucigalpa su plusvalía o sea caro construir pero al final vender sale barato o sea hasta esto afecta hasta la economía de una ciudad el hecho de que estén en unas zonas riesgosas por eso hay que hacer estudios previos porque realmente no toda la región o toda la zona de Tegucigalpa es estable por así decirlo gran parte de las zonas de Tegucigalpa son zonas muy inestables son pocos los lugares donde uno puede decir tiene esa facilidad de construcción y seguridad para construir y si no pues para Muestro Botón podemos ver en la actualidad esas colonias que durante muchos años estuvieron se suponía en lugares seguros pero ahora están viniendo abajo eso uno hace hacer la pregunta hicieron el estudio geomorfológico geológico respectivo de la zona pues ahí la importancia de usar un método científico para todo eso porque donde hay seres humanos es muy importante el impacto que los seres humanos van a tener en esa zona Tenías hablado un poco acerca del cerro de Ula o de Ule de un escudo o un volcán tipo escudo aquí tenemos la imagen precisamente del cerro de Ula ya agrandada y aquí se mira claramente en la imagen arriba hay un manchocito blanco de la imagen es este Gucigalpa es este Gucigalpa y con Mayagüela bueno el cerro de Ula aquí se mira claramente la línea roja de marca más o menos lo que es la zona del cráter y la línea maría más o menos podríamos decir que es una frontera del cono en sí mismo el volcán es toda la montaña pero más o menos el cono entonces podemos ver que se llama escudo precisamente que ustedes miran pues tiene una forma como de escudo redondo entonces el volcán hay una como abertura al lado izquierdo del cráter que nos está diciendo que cuando hizo erupción por ese lado hizo erupción porque por ahí rompió el cráter precisamente entonces ese es el cerro de Ula una característica de las zonas volcánicas en el distrito central es precisamente ese color cobrizo que vemos de los suelos es un color producto de la oxidación de la ceniza y se le llama lutita también no es el único tipo de suelo volcánico por supuesto hay varios tipos incluso hay diferencias de colores dependiendo de los suelos o el tipo de erupción que haya sido pero en Tegucigalpa si uno piensa muy bien ve que al lado que casi todo la zona del distrito central alrededor es de esos colores ya sea un color rojo o un color café claro o oscuro esos son suelos volcánicos y uno está diciendo entonces el tipo de suelo que uno va a tener hay otros tipos de suelos volcánicos como la toba la toba también es lava que se solidificó entonces la lava al solidificarse dependiendo de la velocidad con que lo hace conforma diferentes tipos de rocas está la toba está el basalto puede estar el granito etcétera entonces en Tegucigalpa se da mucho la toba o sea que estamos rodeados en Tegucigalpa totalmente la laguna del Pedregal que comentabas que ahí se quería hacer el famoso aeropuerto esta laguna está a 1539 metros sobre el nivel del mar ahí está la laguna del Pescado precisamente al fondo igual siempre vemos la salida lo que llamamos la salida al norte de Tegucigalpa y más al fondo podemos ver las zonas del Picacho y Cerro Grande y todo eso y abajo incluso en la parte inferior derecha de la imagen podemos ver que está si no me equivoco ahí es la residencial Francisco Morazán que está construida en las laderas de ese cerro la gente le llama cerro o la laguna de la laguna del Pedregal pero en realidad lo mismo vemos el la línea roja que demarca lo que es el cráter y la línea maría más o menos lo que sería el cono son volcanes muy antiguos y hace mucho tiempo no han hecho erupción por lo tanto están erosionados ya sea por el agua ya sea por el viento por lo tanto no tienen ese cono perfecto incluso la gente antes hablaba de los volcanes de agua en el caso del Picacho es un caso interesante ¿por qué? porque la zona del Picacho es ese tipo de suelos que no son volcánicos o no totalmente son volcánicos sino que tienen una formación marina el Picacho no es volcán de agua es más no es volcán el Picacho tiene una formación distinta a los suelos volcánicos son suelos marinos son suelos más cársticos se le llama los suelos cársticos son los suelos donde hay una abundancia de cal entonces eso nos indica precisamente la presencia de agua esta imagen que vemos aquí es muy muy importante porque aquí es un ejemplo aquí estamos viendo la parte norte de Tegucigalpa lo tomo como ejemplo para hablar de lo que estoy diciendo las líneas rojas que ven ahí las dos líneas rojas son tal vez las dos fallas más grandes y más conocidas de Tegucigalpa en la zona de Tegucigalpa lo que vemos en la línea azul que viene de la derecha es el río Chiquito y la otra línea azul que va de sur a norte es el río Grande o Choluteca o sea que donde los dos están ahí en la confluencia para los que conocen Tegucigalpa y los que vivimos acá sabemos que es la zona de la isla en el centro de Tegucigalpa que por ahí está el Congreso Nacional por ahí está la antigua Casa Presidencial y está todo lo que es el centro histórico de Tegucigalpa etcétera y que la montaña que vemos al norte es precisamente el Picacho esas zonas de fallamiento y que la línea roja que vemos ahí es la salida precisamente por donde viene el río también es la salida a Valle de Ángeles a Santa Lucía ok todos esos suelos que vemos que son de Valle de Ángeles que la parte de Valle de Ángeles que es al noreste de la imagen de Tegucigalpa se le conoce como grupo Valle de Ángeles así se le conoce esa placa esos tipos de suelos son grupos muy característicos tienen suelos volcánicos también pero también tienen suelos marinos es una mezcla muy interesante esta es la misma imagen pero ya en un mapa lo que me iba anterior en un mapa son suelos marinos ahora del otro lado del río hacia el lado izquierdo de la imagen donde está la otra línea roja arribita si la ven ese es el Chile de Tegucigalpa es una falla muy activa en esa zona ahí ese se le llama grupo Padre Miguel así es otro tipo de suelos podemos decir que es otra llamémoslo como una pequeña placa en Tegucigalpa estos son dos tipos de suelos que están chocando entre sí imaginen grupo Valle de Ángeles grupo Padre Miguel esto ya si es más volcánico totalmente volcánico el grupo Padre Miguel miremoslo les digo al lado izquierdo de la imagen ¿por qué lo pongo aquí? ¿por qué? porque es una zona donde dos tipos de grupos de suelos están chocando o placa llamémoslo están chocando entre sí ¿y qué produce? lo que decíamos cuando dos tipos de placas chocan entre sí una falla entonces esas fallas que están ahí no son las únicas esa es la misma imagen que hemos estado viendo anteriormente pero ya es una imagen más con características más morfotectónicas ya más para especialistas pero lo hago con la intención de que todas las líneas rojas que ustedes ven ahí todas las líneas rojas son fallas geológicas todas son fallas geológicas aquí ya solo es un ejemplo de dos grandes pero ahí están todas las fallas geológicas que cubren esa zona y si se fijan en la zona del centro de Tegucigalpa es la zona donde se han prohibido derrumbes recordemos cuando el huracán Mich que ahí estaba la colonia Soto que es la zona del berrinche que se vino abajo no es casualidad que se vino abajo porque es la zona del Chile donde está esa falla que les enseñé que está muy activa entonces eso son también se les conoce como bloques bloques geológicos entonces todo eso es Tegucigalpa solo una parte de Tegucigalpa solo digamos la parte norte de Tegucigalpa si nos vamos y tomamos en cuenta ya todo el distrito central nos vamos a ver más fallas nos vamos a ver más tipos de suelo pero todo está como ven esa es la realidad de donde vivimos es la realidad de lo que es Tegucigalpa y esto no se hace para asustar a nadie sino que uno debe conocer donde vive para tomar las medidas adecuadas esta imagen una imagen topográfica de Tegucigalpa la misma zona básicamente todas las zonas rojas que ven ahí en ese mapa todas las zonas rojas son zonas de derrumbe la zona roja a la derecha del río arribita es la zona de la Guillén la Canán la zona del reparto esa es una zona ¿por qué? porque ustedes fijan es la zona de falla es la zona que le da vuelta al río es la zona donde se está derrumbando es la zona del picacho y el otro lado del río es la zona de la Cerro Grande la zona del Berrinche la zona del Chile este es un ejemplo también de de la colonia la colonia Guillén esta es una colonia Guillén esas son notificaciones en la colonia eso solo fue un ejemplo que se hizo un informe que sacó la alcaldía por cierto todos estos mapas que ustedes están viendo aquí que hemos estado sacando son mapas elaborados sea por Copeco ya sea por la alcaldía sea por las Naciones Unidas y el USGS que es el servicio geológico de los Estados Unidos o sea son mapas por especialistas y agencias certificadas este es el mapa de ubicación de puntos críticos ante un evento sísmico en el distrito central Tegucía del Pico Mayabuela todas las zonas rojas que vemos ahí son zonas de derrumbes ante un evento sísmico por muy pequeño que sea o sea no solo eventos sísmicos esto es solo un ejemplo puede haber también muchas lluvias puede haber incluso hasta una cuando están haciendo una notificación y dinamitan la zona eso puede provocar un derrumbe porque son zonas inestables usualmente por donde pasa un río es una zona de falla casi es una certeza prácticamente una certeza lo que vas a decir el río le marca la zona más baja de una zona y la zona más baja es la zona de falla aquí es el río es precisamente el ejemplo ahí estamos viendo quise entender los ríos nada más ya les dije de la parte baja arriba del mapa es el río grande Choluteca y al lado derecho es el río Chiquito toda esa zona son las zonas bajas si se fijan y son las zonas de falla y el río grande Choluteca les está marcando la zona de falla claramente donde los dos bloques están pegando entre sí y están provocando esa inestabilidad geológica por el fallamiento y la ruptura del suelo este es un ejemplo sencillamente esta es la Soto por cierto de ahí por donde cuando el huracán Micha se ve a varios años en el 98 provocó los derrumbres esa es la colonia Soto que se vino abajo miren los tipos de suelos que hay suelos rojos suelos ese suelo rojo es muy característico porque no es un suelo que sea compacto es un suelo que con un poco de lluvia se viene abajo y es muy inestable es un suelo volcánico por cierto porque tienen que ver mucho con ceniza volcánica y la ceniza volcánica no es un no le da suelos compactos sino que son porosos y el agua tiende a erosionarlos realmente ha sido de mucha ilustración esta temática y aquí tenemos este mapa de deslizamientos este es un acercamiento siempre de las zonas del Picacho la parte que vemos arriba es la zona del Picacho y la zona de Cerro Grande aquí volvemos a ver nuevamente marcadas las líneas rojas las dos fallas que hemos estado hablando la falla de Valle de Ángeles la que viene del lado derecho y la falla del Chile que precisamente marca la calle del Chile los que no más sabemos que vamos para Cerro Grande toda la calle que va a dar hasta Cerro Grande desde el centro es la zona de falla por eso esa calle la pueden arreglar todas las veces que quieran y se va a seguir cuarteando y se va a venir viniendo abajo están totalmente informados realmente es algo importante conocer donde vivimos por eso el objetivo de hoy era pues tocar este tema de geoprofología en lo que se refiere al distrito central pues que abarca Tegucidad Pico mayabuela hemos hablado hemos visto como una pues un rayos X de la generación de aquí de esta zona Denise te agradecemos mucho es un placer tenernos siempre en el programa ¿Qué pasó entonces? igual con un tema como el que nos acabas de dar y también a ustedes que nos ven pues no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico ¿Qué pasó entonces? guión bajo stv arroba telebasica punto com para tus comentarios sugerencias si quieres aprender más acerca de la historia de Honduras es una forma diferente vemos acá la historia para que te sientas mejor y que te sientas más hondureño así que nos vemos en la próxima hasta pronto chau 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 chau